Oh, que probó la granada Tenía que darse esto, bro Oye, lo dijo de la grandísima bitch ¿Están en la... ¿Están en directo? Amiga, que están en directo ¿Por ahorita? Estaban en directo, sí Ya no están, ya no están Ah, ya Me querían hacer la competencia, Mario Ah, captura la bandera, va encima, weón Ya, bro Póngame una, mis pino, póngame una canción Sí, sí, canción Bueno, esa no, esa no Yo pensé que decía Ya, bro, saquenlo, bro, saquenlo, bro Estamos grabando, estamos grabando Objetivo, capture the flag No, 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 nada Un salido Pues le tengo Qué bien, no, nada No, nada 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 Qué bien, nada Qué bien, nada Uy, robé la bandera, conchero, vale Dime Dime, bro Dale, están intentando entrar, bro, por el lado de arriba Hay un manco en el costador que está ahí, cuidado Está campeando con Con infiltrado Está con infiltrado, bro, cuidado Ah, me roto la puta, ah Ares, está al frente, Ares Bien, 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 aquí está Muere, hijo de la gran perra Puto hack, no nos deja que los mate, bro Toma, gomita, hijo de la gran perra, ahí te mate Ya, bueno Oiga, tenemos la bandera, bueno Sí, van dos, van dos arriba, cuidado Entraron, entraron, cuidado Están arriba, están arriba Van a capturar precios Bro, intenten recapturar, bro Ya voy a ir por arriba, voy a intentar recapturar Van dos, van tres por arriba, tres por arriba Dale, 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 ahora me muerto Dale, dale, ahora me muerto Dale, hay uno abajo Viene uno por abajo que le tira una granada Pero más he entendido Más no hay Mírale, le volé la cabeza, Raúl Oh, casi, casi, casi Vas Gary por abajo Por la escalera Puta vida, bro Puta vida, bro Dale, castura Mira el gomito, me lo ha matado tres veces Va uno, va uno en medio Se tiro, se tiro Se tiro, la va a agarrar, bro Se tiro, la va a agarrar Se tiro, la va a agarrar Se tiro, la va a agarrar Apurate, va, va, va Bien, bien, bien Me recuperé Me sento en esa carbomber Enemí power, find cover Enemí power, find cover Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quitaron la bandera, bro Quitaron la bandera Puta mierda Que no nos ganen por la bandera, buen Pero como la quitaron Puta mierda Oh, que la puta mierda Vamos, vamos a agarrarla, vamos 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 Vamos, matelo, 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 voy Voy, la agarré, la agarré, la agarré, la agarré, vamos Cucha, tu madre, la agarré Vamos Hostia, agárrala Vamos Están abajo, están todos abajo, bro, matelo Ah, puta vida, bro No, pero La perdimos de pura, de pura estupidez, bro La podíamos ver La podíamos ver, guan, esta la podíamos ver ganado, guan, está, nos está difícil, guan Es lo mejor de aguantar esta intro Si ESP SS Estratega ESP SS Estratega ESP SS Estratega En esta puta En esta puta En esta puta Si Gracias.